hola cómo está y ya en esta no ya no está yo vine a traerle este regalo déjame ver ay no ella no le gusta este plazo de regalos es verdad no así aquí viene mucha gente trayéndole cosas y ella no lo rechaza porque no le gusta pues yo lo voy a cambiar por otro poder que yo vine gracias ay dios mío yo estoy desesperada porque daira no ha llegado y me dijo que venía para acá y porque tú te desespera porque tiene que estar esperando a ella cuál es el problema porque quedamos de juntarnos para charlar las tres juntas mi amor porque tú te pones así tranquila no porque yo veo que tú le prestamos atención a ella yo veo que tú siempre estás enfocada por ella yo siempre veo que tú estás ahí pendiente a todo lo que ella hace como ya lo haces y amor yo la amo a las dos igual la quiero a las dos igual ustedes dos son mis mejores amigas lo que pasa es que tú sabes que a veces ella tiene cosas personales y me pide espacio y yo le escucho pero no que yo la amo a las dos igual porque ustedes son mis mejores amigas si mi amor pero yo te voy a decir una cosa yo lo he chequeado y yo veo que ustedes se concentran a hablar en sus cosas íntimas como tú dices y tú no me indigan a mí sí mami pero no te me pongas así porque yo te amo a ti también lo que pasa es que a veces ella me quiere hablar cosas personales como vuelvo y te reitero y te lo recuerdo y no quiere a veces que tú sabes pero yo quiero que tú me prestes a mi atención yo quiero que tú fluya conmigo también pero yo te tengo atención igual a la gente solamente para mí yo te quiero que tú seas solo mío y nada más mía amiga mía solamente mía y de nadie más pero tú eres mi amiga igual que ella me amo yo te amo a ti igual como la amo a ella yo quiero ser el centro de tu atención yo quiero ser todo esto no entiende yo no quiero que ella no es que tú no me entiendes tú no te puedes poner así sí tengo que ponerme así porque tú eres mi mejor amiga tú eres mi amiga del alma yo quiero que tú sea para mí y que el espacio sea para mí escúchame ella también es mi amiga desde mucho tiempo desde la niñez tú sabes lo que más me duele que ella te va a traicionar si tarde o temprano te va a traicionar yo soy la que voy a estar aquí y voy a hacer tu hombro de lágrimas y yo sí lo creo yo siento que somos amigas las tres y siempre hemos estado unidas no oye la venda se te va a quitar cuando ya te engañe y yo voy a estar aquí para apoyarte para estar contigo porque ella te va a traicionar tranquila relájate por favor somos amigas las tres no ponga cosas negativas en la mente es que tú no entiendes no quiero que sean ya y el tráfico tú sabes hay un poquito de agua no yo no quiero nada si mi amor gracias y tú que te cuenta yo todo bien mucho trabajo me está yendo bien gracias al señor muy bien y tú cuéntame de maravilla fabuloso fenomenal ay qué bueno no se me nota ay amiga y tú que te cuenta todo bien aquí poniéndome a cuenta con anarca viendo cómo está y todo eso y mi amor tú sabes oye quiero que vayamos al parque las tres el fin de semana ay sí que chulo yo estoy libre no tengo compromiso el fin de semana y así nos ponemos a cuenta de todo lo que ha pasado en el tiempo que no hemos estado tenemos que salir las tres porque somos las mejores amigas y gracias al señor por ustedes mi amor y tú cuenta la familia ya cómo están todos bien le trae siendo anarca que he tenido tan he tenido tantas cosas pero que me voy a tomar este fin de semana para compartir con ustedes porque tenemos mucho tenemos que salir claro mi amor tenemos que salir para el restaurante no sé por ahí de ambar y y y y y y de ella. Como estas? Gracias. Pero esa mujer tan elegante. Siéntate por aquí Esther, siéntate. Ay pero ustedes tan bellos. Tengo que darle la silla a mis amigos, que van a querer de tomar, no quieren nada ustedes. Yo no, ahora mismo no. Yo no quiero nada también. Me siento contenta porque estamos todos. Ay pero ustedes no son pobres viejas. Ay ustedes siempre con sus detalles. Mi amiga es bella. Esa mujer tiene unos ojos. Mira que a cualquier hombre lo seduce. Mira. Chacho. Mi amiga es bella. Mis amigas las dos son hermosas porque también ella es bella. Claro. Todos. No pero que Daira es un cromo de mujer. Siempre. Pero ella también y yo soy hermosa. Todos somos beños. Claro. Tú eres muy hermosa. Tu amiga está ahí más o menos. No pero a Daira hay que sacarle su plato aparte. Ay Dios. Chacho. Hay que sacarle su plato aparte. Eso es una mujer casada. Ella no es soltera por favor. No pues yo no le he dicho nada porque es el bienaventurado el que se está comiendo ese cromo. Ay ay ya vi. Señora pero vamos a hacer algo con ustedes. Tacos. Qué quieren. No sé. Porque ustedes vinieron a visitarme y quiero. Ay vamos a recordar los viejos tiempos. Eso. Mira. Mira. Y yo he escuchado algo. Las pasas más buenas son las viejas y sale lo mejor de mí. Así que yo no le estoy tirando piropo a alguien pero es a Daira. Oye. Daira. Daira una mujer comprometida viste. No no. Daira una mujer comprometida viste. Porque una cosa. Espera esa amiga. Una cosa es ser comprometida. Amiga pero habla porque te siento callada. Qué pasa. Ay si Anarca. No me pasa nada. Vamos. Estamos aquí entre amigos. Haciendo chistes. Oye. Vamos a hacer tacos. Qué piensan. Venga vamos a ver la cocina. Como los viejos tiempos. Vámonos. Cuánto se come cada uno. Y lo vamos a ir anotando. Yo pico vegetales. Ay yo me voy a sentar a ver los chicos. No las toco. No las toco. No las toco. Vamos a ver la televisión chicas. Venga. Ay si mi amiguis. Ay como se sienten amiga. Fabuloso. Y tu amiga. Bien. Ay si. Estamos compartiendo amiga. ¿Vocas algo amiga que quieras ver? Ay si yo quiero. Permiso. Yo quiero ver algo. Amiga pero no te comportes así amiga. ¿Qué pasa? Tranquila. Si vemos una peli con mi amiga. Mira y le voy a buscar un regalo que le tengo a las tres. A ti una zapatilla y a ti una blusa. Ay gracias amiga. Anarca ven acá por favor. Ay voy a ir buscando una película amiga. Lo que llegan. Ay amiga mira tengo estas zapatillas. ¿Qué es que tu eres? Ay yo soy siete tan lindas. Esas son seis. No creo que te vayan a servir. Mejor se la doy a Daira. No, no, no. Espera. Yo me la voy a medir y yo te aviso. Ok pues mire te la vengo ahora. Como a mi no me sirven porque yo soy siete no se. Pues esta zapatilla no se la va a poner nadie ni ella ni yo. Amiga. ¿Qué pasa amiga? Ay pero y que zapatillas fueron esas? Porque yo me la estaba midiendo y se despegaron. Parece que estaban rotas. Amiga pero como va a ser? Si esas zapatillas estaban nuevas. Yo la compre nueva y no me la puse. Y de una vez dije se la voy a dar a mi amiga. ¿Cómo va a ser? Ay por cuando viene a ver esta va a ser mi pegada amiga. No pues voy a ir a la tienda mi amor porque me voy a quejar. ¿Por qué eso? Mira de pegada la zapatilla. Ay Dios. Ay si amiga. Déjame llamar a mi amiga Daira para que se me da algo. Amiga Daira. Ella ni yo. Ay Dios mio. Tengo una. Me siento mal porque le iba a regalar una zapatilla a ella y salieron de pegada. Ay mi amiga pero y ese vestido para ti. No pero a ella no le sirve. Pero ella no se va a medir mi amor. Tú no la ve que es más gorda. Ella no le sirve. Tú no ve que en este cuerpo que entra aquí adentro. Mi amor. No es que ella no le sirve eso. Espérate no te comportes así. A ella le puede servir. Espera que se lo mida. Si no le sirve ya te lo puede pasar a ti mi amor. No pero yo me lo hago. No yo me lo mido primero y después que yo lo deje entonces que se lo mida a ella. No escúchame. Se lo voy a dar a ella. Y cualquier cosa yo tengo algo a ti tranquila cariño que hay para todas. Si a mi este me sirve de igual estar. Somos amigas y quiero que nos sintamos bien todas. El problema es que ese vestido me gusta. Me gustó este vestido y yo me quiero quedar con él. Búcale otro. Ay Dios mío. Amiga tranquila amiga. No importa. Amiga mírense este a ver. Ay pero esta es bello igual amigui. Yo le quiero que se sientan cómodas las cosas. Por favor. Este me sirve también me queda bien con mi tono de piel. Ay pero mira mirándolo bien entonces se ve más bonito que ese. No mi amor. Usted elige. Permiso por favor. No. Ese comportamiento no mi amor. Porque tu le hiciste ese y yo le dije a ella dime mi amor. Vamos. Somos amigas quiero que nos llevamos bien. Vamos a seguir viendo televisión. Sí porque cuando ella tomó ese yo no dije nada. Sí ya ya ya. Tranquila. Tranquila. Sí. Para estar bien las tres. Ahí sí. Vamos a ver televisión. Ay amigui voy a pasar al baño. Claro mi amor. Estás en tu casa. Gracias mi amor. Eres dos mis amigas. Oye lo que te voy a decir. Esa no es amiga tuya. Tarde o temprano te va a traicionar. Oíste. Pero. Además otras cosas. Yo no confío en ella y tú no deberías confiar tampoco. Oye. Ella es una farsa. Yo lo sé. Y tú le quieres dar todo lo mejor a ella. Oíste. Pero tú no puedes ser así analca. Porque yo te dije a ti. Te iba a regalar unas zapatillas. Se rompieron. Le regaló un vestido a ella. Y lo elegiste tú. Y te lo dejé a ti. Le di uno a ella. Yo me comporto con las dos igual. Sí pero tú no quieres entender que yo tengo que ser prioridad. Ahora yo te voy a poner una condición. O se va ella. O me voy yo. Elige. Ninguna de las dos se van. Porque las dos son mis amigas. Tienes que cambiar ese comportamiento que tú tienes. Pues yo lo sé. Somos amigas las tres. Pues yo lo siento. Pues donde está ella yo no voy a estar. Tú va a elegir ahora mismo. Las dos son mis amigas. Tú no me vas a poner esa condición. Porque tú me tienes entre la espada y la pared. Tú no ves. Tú no ves. La forma en la que ella mira a Daira. Como ese veneno. Como esa malicia. Ella va a dañar el coro ella. Y Jaina una vez me dio. Pero sinceramente esa víbora amiga de ella. Y que está ahí. Va a dañar ese coro de una vez. De una vez lo va a dañar. Porque Daira una tipa sana. Jaina también un amor. Pero Anaka. Tú lo sabes que. Ella le llevaba la contraria a Daira. Si Daira decía algo. Ella de una vez le quería llevar la contra. No. Y ella quería que una lamentaran. Como una mujer buena. El catito malo. Lamentablemente. Más que amiga. Ella parece enemiga de Jaina. A mí no me gusta. Tú sabes. Yo también como. Tú sabes que es lo que pasa. Para mí que ella envidia a Daira. Ella la envidia. Ella no quiere que Daira sea amiga de Jaina. Ella no quiere estar. Ella metida. Involucrada en el asunto. El mejor papel quiere tener ella con Jaina. Pero al lado. Es una víbora. Tú sabes. Ella es de la. Yo me di cuenta. Ella es de la persona que si no es el centro de atención. Ella no se siente bien. Si no es a ella que le dan. El elogio. Que están pendientes de ella. Ella como que se siente mal. Y para. Y quiere dañar todo. Eso sí es verdad hermano. Ella no sé qué va a pasar con esa mujer. Ya nos vamos amiga. Ahí sí. Era la puerta Daira por favor. Amiga. Sí mi amor. Móntate adelante por favor. Ay está bien amiguis. Amiga montate adelante. ¿Qué pasa? Soy yo la que me voy a montate adelante. No. Espérate. No. La cosa no es así. No me está gustando tu actitud. De verdad que no. No, no, no. Espérate. Mira. No me está gustando tu actitud. Tú eres una amiga envidiosa. ¿Qué te pasa? Vengo discutiendo desde allá arriba contigo. ¿Verdad? Tú no puedes ser así. Anaca por favor. Somos amigas las tres. Yo te dije así que eligiera ella o yo. Yo me quiero ir adelante contigo como soy. Pero que tú no puedes ser así porque son mis amigas las tres. Las dos por favor. Somos amigas las tres. Tú no puedes ser así. Tú siempre andas conmigo. Yo quiero que ella se monte adelante hoy. ¿Y por qué? Porque sí. Porque yo quiero. Si no vamos a aportar esta amistad. Porque a mí no me gusta eso. De verdad que no. Amiga, tranquila. Vamos. No, no. Es que ella tiene que cambiar esa actitud. Porque tú eres buena. Y ella se está comportando muy mal. Porque es que yo estoy viendo que ella tiene envidia contigo. Y ella no se puede comportar así contigo. Pues sí. Yo tengo envidia de ella. Y lo que pasa es que yo no quiero que ella sea tu amiga. Si no solamente amiga yo de ti. Pues no. Te equivocaste. Yo amiga sí no quiero a mi diosa. Y ahora mismo te vas de mi casa. Y olvídate de que yo soy tu amiga. Hasta que tú no cambies. Eso no es amigo. Bueno, pues me voy entonces. Ay Dios mío. ¿Y quién es esto amiga? No, no me gusta su actitud. Porque si somos amigas las tres. Ella no puede hacer eso. A mí no me gusta eso. Y me mete veneno de ti. Eso no. Porque tú eres muy buena. Y ella no puede hacer eso. Pero Ana, tranquila. La noche no puede acabar. No, no. Me siento mal. Porque yo quiero que las tres compartamos juntos. Y ella hace eso. Imagínate. Pero no le de mente a eso. Vamos. Muchas veces nuestra vida está rodeada de diferentes tipos de personas. Personas con buenas intenciones y personas con malas intenciones. Aquí podemos ver en esta historia de una joven que tenía dos amigas. Una con buenas intenciones y una con malas intenciones. La que tenía malas intenciones luchaba y luchaba por destruir la amistad de aquella que tenía buenas intenciones con su amiga. Y al final de la historia. Y al final de la historia. Ella no pudo sostener más la amistad con aquella que tenía malas intenciones y tuvo que deshacerse de ella. Por eso, en esta hora yo te invito a poder discernir y analizar las personas que te rodean. Probablemente hay personas que están en tu círculo de amistad que no tienen buenas intenciones contigo. Probablemente hay personas que están en tu círculo de amistad que no tienen buenas intenciones contigo. Deshacerse de ella. Deshacerse de ella. ¡Era! ¡Era! Gracias por ver el video